Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Vizcatonic y el tema de hoy es las estrellas mejor vestidas de los Oscars 2020. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Las estrellas brillaron en los premios de la Academia este domingo a pesar de que la lluvia empapaba la alfombra roja. René Selweger y Charlize Theron llevaron el glamour con vestidos clásicos en blanco y negro, con la estrella de Judy en Armani Privé y la actriz de Bombshell en Dior Haute Couture. Junto a ellas, en la lista de las mejores vestidas, estaban Scarlett Johansson con un sexy corsé de Oscar de la Renta y Margot Robbie con un vestido vintage de Chanel, completo con brazaletes de encaje. René Selweger dirigió las estrellas mejor vestidas junto a Charlize Theron en la 92 entrega anual de los premios de la Academia en Hollywood. Pelé López Cruz, vestida en Chanel, sorprendió con su vestido blanco y negro. Cynthia Eribeau, vestida con Atelier Versace, aturdía con un vestido crema con elementos plateados. René cortó una figura elegante con su vestido bordado personalizado Armani Privé de un solo hombro. La estrella de Judy, de 50 años, agregó joyas de tela de David con sus mechones rubios puestos con un elegante peinado. Charlize, de 44 años, atrajo la atención con su vestido clásico negro, una pieza de Dior Haute Couture. Tenía un acento en la cintura y una hendidura hasta el muslo. La ganadora del Oscar llevaba un collar con un colgante de diamantes y aretes y anillos con tachuelas a juego. Se paseó por la alfombra roja con zapatos, sacones negros, con tiras junto a su igualmente elegante mamá Gerda. Scarlett Johansson lucía como una sirena sexy, con su vestido de estaño personalizado de Oscar de la Renta, completado con adornos. El eslabón plateado se extendía por el corsé del vestido, así como a lo largo de su cintura, sus caderas y su espalda. Varias hebras de cristales colgaban de su cintura para hacer brillar aún más a lo largo el vestido brillante, que también tenía acentos transparentes a lo largo del torso. Margot Robbie tomó una decisión audaz con su vestido vintage de Chanel, que tenía dos brazaletes transparentes y un broche grande. El vestido es de la colección de alta costura primavera 1994 de esta casa de moda. La estrella, nacida en Australia, de 29 años, mantuvo sus joyas al mínimo, con su anillo de bodas y un anillo de diamantes. La rubia belleza terminó su increíble look con lápiz labial carmesí y mechones estilo Hollywood. Penelope Cruz también dirigió un vestido vintage de Chanel que era tan elegante como el de Margot. El vestido Chanel en blanco y negro de la estrella presentaba un gran detalle de la brazo a lo largo del escote y un elemento clásico de Chanel, un detalle de perlas a lo largo de la cintura. El vestido de 1995 de la temporada de primavera tenía una cintura ajustada y una falda voluminosa. Cynthia Erivo cautivó con su vestido de corte gráfico en tonos crema que tenía adornos de cristal de Swarovski a lo largo del torso. La actriz de Harriet llevó un atelier Versace personalizado. Gina Davis y Margaret Qualley eligieron vestidos negros, aunque en diferentes siluetas. Rooney Mara y Natalie Portman fueron a buscar looks de encaje negro. Mientras que Rooney eligió un vestido de Alexander McQueen de la primavera 2016, bordado con apariencia de falso desnudo y negro, Natalie se puso un vestido negro y dorado de Dior Haute Couture de primavera 2020 con una capa larga. La capa de Natalie estaba bordada con los nombres de las directoras que la Academia rechazó, entre algunas Lorraine Scafaria, Lulu Wang, Greta Gerwig, Mariel Heller, etc. Una gran tendencia en la alfombra roja fueron los vestidos con diferentes tonos y texturas. Caterina Valfe, Laura Dern y Gal Gadot eligieron vestidos rosados y negros. Sowers Ronan de Olivia Colman y Kelly Mary Tran se pusieron los vestidos con tonos morados o azules, mientras que Lucy Boynton, Benny Falstein, Billie Eilish y Leah Seydoux optaron por los tonos clásicos en blanco y negro. La actriz y novia modelo de Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, exudaba sofisticación con su vestido bustier de Carolina Herrera con un collar Tiffany & Company, al igual que Salma Hayek en su vestido drapeado de seda blanca de Gucci. Mientras tanto, Molly Sims, Brie Larson, Sandra Oh y Rebel Wilson buscaron looks llamativos en diferentes tonos de oro. Bueno, y fueron bastantes estrellas que brillaron, cada una con su personal estilo, resaltado por las prendas que vestían de diseñadores afamados. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. Gracias por ver el video.